A través de un video, Geraldine Bazán cuenta cómo se enteró que Gabriel Soto, su ex marido, tenía una relación con Irina Baeba. Bazán explicó que esto lo hace para proteger a sus hijas, porque es importante que se sepa cómo sucedieron las cosas y quién es quién en esta historia. La actriz narra que todo inició el 20 de mayo de 2017, cuando acudió a una presentación de Gabriel Soto. Ahí saludó a Irina pero tuvo una sensación que no le gustó. Algo empecé a intuir, las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, expresó. Indirectas de Irina Baeba. Luego de este primer episodio sospechoso fueron varias las publicaciones en Instagram que alertaron a Geraldine sobre una posible relación. Entre Gabriel Soto e Irina Baeba, sin embargo, Soto lo negó en reiteradas ocasiones. Si te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene, es una de las publicaciones que recuerda Geraldine antes del 1 de septiembre de 2018, cuando Soto se va de la casa tras estallar la polémica de la posible paternidad del hijo de Mariori de Sousa. En ese tiempo que estuvieron distanciados, las indirectas de Baeba continuaron. En una fotografía que compartió Irina, aparecía la maleta de Gabriel Soto, lo que no dejó lugar a dudas y llevó a Geraldine a volver a encararlo. Y en esta ocasión reconoció que tenía una relación extramarital. Asegura que el ciberbullying up fue de Irina hacia ella, es solo un consuelo, la veo de vez en cuando, expresó. Ese día, 1 de octubre de 2018, Bazán tomó la decisión de divorciarse. Finalmente, Geraldine Bazán compartió una de las indirectas de Baeba, quien en ese momento pedía en redes. Frenar el ciberbullying up cuando la que lo ejercía, según señala Geraldine, era ella misma. ¡Qué hermoso desastre estoy haciendo! Se lee en el posteo. Finalmente, la ex de Gabriel Soto reconoce que el actor es un buen papá, pero si... Pueda pedirle algo, sería que pasara más tiempo con sus hijas. El pasado 14 de febrero, Gabriel Soto e Irina. Baeba posaron juntos por primera vez, en una portada de revista, gritando su amor a los cuatro vientos. ¡Gracias!